Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En París, Francia, se encuentra nuestro corresponsal, José Vicente Bernabéu, con quien hago contacto en este momento. Adelante con la información, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Paco. Desde París, José el Ministro del Interior francés, Bernal Casner, anunciaba esta tarde, allí en los Alpes, que hasta esa zona se han movilizado un total de 300 militares de la gendarmería francesa, 300 unidades del cuerpo de bomberos, 10 helicópteros y un avión militar, además de los cuerpos de la Policía Científica y Técnica que tratan de averiguar ahora mismo cuáles han sido las causas de esta terrible tragedia que ha acabado con la vida de 150 personas que iban a bordo de esta aeronave de Germany Wings entre tripulantes y pasajeros. Muchos españoles, muchos alemanes y también muchos ciudadanos turcos iban a bordo de este avión que se estrelló esta mañana en el corazón de los Alpes, en una zona muy escarpada. Las últimas informaciones que tenemos es que se ha recuperado ya la caja negra, que sin duda ayudará a averiguar las causas de este accidente. Por cierto, el avión está esparcido, los restos están esparcidos por un total de dos hectáreas de terreno en una zona muy escarpada que hacen que el acceso sea muy difícil, por lo que se están utilizando los helicópteros. Para mañana se espera la llegada aquí a Francia del presidente español, Mariano Rajoy, de la caciera alemana Angela Merkel, que junto a François Hollande, presidente de Francia, acudirán a esta zona de los Alpes donde ocurrió el accidente esta mañana. Y es el reporte que tenemos hasta esta hora. Te agradezco mucho, gracias y buenas noches. Nos vamos hasta Berlín, en Alemania. Ahí está mi compañera Silvia Cabrera. Silvia, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Paco, buenas noches. Nos encontramos en este momento en Berlín, la capital de Alemania. Para las autoridades alemanas, el accidente del Airbus 320 de Germanwins es uno de los mayores desastres ocurridos en la historia reciente de Alemania. La compañía, que tiene 13 años de fundada, filial además de Lufthansa, no había registrado en su historia un hecho tan grave como el ocurrido hoy en los Alpes franceses. La canciller alemana ha hablado públicamente hoy, ha dado su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas. Recordemos que eran 67 alemanes los que viajaban en este avión, en total 150, pero también de otras nacionalidades. La canciller ha dicho que mañana miércoles va a viajar al lugar de los acontecimientos con el presidente, gobernador de la región de Renania, del norte de Vesfalia, donde está ubicado Dusseldorf, para comprobar lo que están realizando allá y las labores que se están llevando a cabo.